¡Hola, hola! Ya es viernes 2 de febrero y esto es lo más trending en internet y redes sociales. Como seguramente ya sabes, hoy viernes 2 de febrero se celebra el Día de la Candelaria y el tema se volvió tendencia de búsquedas. Si eres mexicano, seguro ya te comiste los correspondientes tamales o al menos estás a punto de hacerlo. Pero ¿sabes de dónde viene esta milenaria tradición? Lo primero que tienes que saber es que el Día de la Candelaria es un rito 100% católico, ya que celebra la presentación al Templo del Niño Jesús. Y de hecho los tamales son una especie de ofrenda para honrarlo en esta fecha tan especial. Si te preguntas por qué comemos este platillo el 2 de febrero en lugar de tacos o alguna otra comida típica, se debe a que en las ofrendas que le hacían nuestros antepasados a sus dioses siempre estaban incluidos los tamales, ya que están hechos de un ingrediente básico y súper sagrado para los mexicanos, el maíz. Hablando de festejos, ayer fue cumpleaños del guapo Harry Styles, así que todas las Directioners se encargaron de celebrarlo como solo ellas saben, creando un trending topic mundial. Harry cumplió este jueves 24 años y a nosotros nos impresiona muchísimo todo lo que ha logrado a tan corta edad. No solo formó parte de una de las boy bands más importantes de los últimos años, sino que ha logrado triunfar con su carrera en solitario como ningún otro. El año pasado nos sorprendió con un disco bastante rockero y muy personal, al que le ha ido increíblemente bien. Además participó en la aclamada cinta Dunkerque, que está nominada a 8 premios Oscar, y se rumora que podría interpretar al próximo James Bond. Así que los 24 los empezó con el pie derecho. Fidel Castro se volvió trending topic ayer, pero no nos referimos al fallecido expresidente y dictador cubano que se mantuvo en el poder por más de 30 años, de quien todo mundo estuvo hablando en redes sociales fue de su hijo mayor, que de hecho se llamaba igualito que su papá. Y decimos llamada porque ayer jueves por la mañana se suicidó a los 68 años de edad, a causa de una grave depresión que sufría desde hace algunos meses. Fidelito, como era conocido por muchos en Cuba, siempre se mantuvo alejado de la política y jamás ocupó un cargo público, a diferencia de su padre. De hecho, él se consideraba un hombre de ciencia, ya que fue la primera persona en graduarse de la carrera de ingeniería nuclear en su país. Pero a pesar de todos sus logros en vida, siempre será recordado por ser el hijo de uno de los mayores revolucionarios y dictadores de toda la historia. YouTube anda de fiesta, ya que varios creadores están celebrando un milloncito más de suscriptores en sus canales. Hoy por la mañana Kika Nieto llegó a los 5 millones y como hace un par de días fue su cumpleaños, el festejo fue doble. También las suricatas andan celebrando en grande, ya que Juanpa está a nada de llegar a los 7 millones en su canal. Y creemos que esto sucederá entre hoy y mañana. Otra que está a punto de conseguir un millón más es Kimberly Loaiza, que hace menos de un mes apenas rebasaba los 7 millones en su canal y este fin de semana llegará a los 8. Por último, pero no por eso menos importante, el canal dominicano El Show de Carlos Durán también está a nada de llegar a los 2 millones de suscriptores. Así que a él y a todos estos youtubers les mandamos una enorme felicitación. Hoy es viernes de fiesta y no lo decimos solo porque varios creadores estén celebrando un milloncito más, sino porque además es cumpleaños de una de nuestras youtubers favoritas. Te hablamos de Kaeli, que según nuestros cálculos cumple 28 años de edad y queremos mandarle una enorme felicitación. Sin duda, Kaeli tiene una trayectoria impresionante en YouTube, ya que además de ser una de las pioneras de la plataforma, ha logrado formar una familia inmensa de más de 13 millones de suscriptores. También consiguió adentrarse en el mundo de la televisión y ha aparecido en varios programas de Nickelodeon. Incluso hizo un doblaje para cine. Por todo esto y más, admiramos muchísimo a Kaeli y esperamos que el chamo la consienta como se merece en su día especial. Mola Fuerte estrenó hoy por la mañana el videoclip oficial de su nuevo sencillo llamado Antes de Ti y no ha parado de ser tendencia en YouTube. Lo que pasa es que este fue el debut de Mon como directora y productora, así que además de aparecer actuando y cantando en el video, también estuvo involucrada en todo el proceso detrás de las cámaras. Ahí vemos a la chilena vestida de japonesa en un paisaje que va cambiando de estaciones y que se ve muy cool. Por cierto, Antes de Ti forma parte de su último álbum de estudio llamado La Trenza, que incluye grandes éxitos como Amarrame y Mi Buen Amor. Te dejo el linkcito del video aquí abajo porque estamos seguros de que lo vas a amar. Yo no conocía el amor por cada estrella, una decisión. YouTube Go ya llegó a México y hay muchísimas personas que no pueden con la emoción. Si eres de los pocos que no ubican de qué se trata esto, te hablamos de una app que te permite ver y descargar videos de YouTube aun cuando no estés conectado a Internet. Esta nueva aplicación se lanzó únicamente para celulares Android en más de 130 países diferentes, ya que está pensada para los usuarios de aquellos lugares en donde la red no funciona tan rápido. Así que si vives en países como México, Brasil, Colombia y Argentina y además tienes un Android, podrás descargar esta app y probar esta nueva modalidad de ver videos en Internet sin Internet. Está padrísimo, ¿no? Hace unas semanas te hablamos de esta chamarra azul que últimamente hemos visto en todas las redes sociales, ¿te acuerdas? Pues no ha parado de ser tendencia. Sobre todo en Instagram, donde ya se la vimos a Dacia Huesca, Vico Volkova, Kika Edgar, del Rico Suave, Mauricio Garza y muchos más. Se trata de una prenda creada por el diseñador Anuar Layón, el mismo que hizo la famosa chamarra de México Is The Shit, que se volvió súper popular el año pasado. Ahora Anuar regresó con este nuevo diseño y se alió con la marca Absolute para que el 100% de las ventas de esta chamarra edición limitada se donen a los afectados por el sismo del 19 de septiembre. Si quieres colaborar con esta noble causa y a la vez sumar a tu closet una prenda única, te dejo el linkcito donde puedes comprarla en la descripción. Pero apúrate porque ya quedan muy poquitas. Ya conoces los temas que son y han sido tendencia. Bota por tu favorito en la notita de la derecha y después olvídalo porque en unas horas habrá muchos más. Te recomendamos que veas el video especial que subimos hoy por la mañana sobre los amores de Kaeli. Como ya te dijimos hace ratito, este viernes es su cumpleaños y quisimos festejarla hablando de las personas más importantes de su vida. Si ya te dio curiosidad ver quiénes son, ve a darle click al video ahora mismo. Sobre todo si no pediste saludos porque hoy le diremos a la ola a más de 30 Elliot fans. Y ahora sí, le mandamos abrazo, beso y patadita de la suerte. A Emilio, Conejita Kawai, Anita, Karen, José Manuel, Ulises Arantza, Norelis, Jimena, Noé, Sofi, Ariadna, Alexa, Jano, Rebeca, Aimee, Macarena, Ivette, Ana, JL, Eliana, Morgan, Alejandra, Tearet, Nicole, Manuel, Ana, Ernesto, Lorenzo, Dayana, Naomi, Ari, Delfi, Vanessa, Natalia, Vanessa, Karen, Lucero, Jancerlo, Yaret y Jazmín. Gracias a todos por ser parte de Elliot Channel. Y tú no dejes de vernos el lunes para descubrir lo más trending en internet y las redes sociales.